Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad ciento uno punto siete noventa y cinco punto siete FM sean todos ustedes cordialmente bienvenidos en este momento a la novena del doctor José Gregorio Hernández llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartiendo con ustedes durante esta novena mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez les acompañamos en este momento queremos que se conecten en este instante también para hacer esta novena este segundo día de la novena del doctor José Gregorio Hernández recordándoles que el día treinta pues es la beatificación las personas que en este momento nos están escuchando por primera vez el treinta de el mes de abril del año dos mil veintiuno es la beatificación del doctor José Gregorio Hernández para la gloria de Dios primeramente y bueno y por eso nosotros el día de ayer iniciamos esta novena para finalizar el día domingo el día domingo pues habrá una misa solemne en la en el hospital del seguro social es allí donde van a reposar la reliquia del doctor José Gregorio Hernández por eso queremos hacerla conectarnos hasta el día dos de mayo porque la diócesis de San Cristóbal pues ha elegido el día dos de mayo para hacer la la misa solemne allí en la en la iglesia de San Lucas donde está el párroco en Manuel Pernia Roa queremos dar inicio en este momento recordándoles que bueno se pueden conectar también a través de nuestro canal de YouTube radio natividad punto com y es de caracterizar que radio natividad pues quiere manifestar con toda la audiencia la novena en acción de gracias por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández para en esta oportunidad desde el veinticuatro de abril hasta el 2 de mayo del 2021 y por esta razón pues queremos acompañarles a ustedes y tener la plena confianza por la intercesión de este beato José Gregorio Hernández este doctor venezolano que pues con su ejemplo con su humildad con su sencillez y sobre todo con su silencio porque en medio de lo que hemos podido descubrir de él era un hombre silencioso y actuaba bajo la discreción entonces pedirle bajo la gracia que cuando ore al padre interceda por cada uno de nosotros a nivel mundial por esta pandemia amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos librenos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén invocación al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu que renueva la faz de la tierra o dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos que quedados por el mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén oración inicial señor y dios nuestro como pueblo de fe queremos darte gracias y también pedirte que dispongas nuestros corazones a lo largo de estos días previos a la beatificación de tu siervo jose gregorio hernández cisneros que su interven intersección nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos a buscar a responder a la misión que nos ha encomendado con la misma generosidad con la que el próximo viato jose gregorio hernández lo ha hecho siendo un hombre de fe un excelente ciudadano y un médico ejemplar un buen samaritano lleno siempre de esperanza y del gozo del señor que su intersección nos ayude en las intenciones que tenemos al rezar esta novena te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén segundo día en este segundo día pues nos vamos a acompañar por la lectura bíblica de la palabra del señor de acuerdo a lo que está escrito en el evangelista según mateo capítulo 11 versículo 28 y 30 allí nos manifiesta el señor y nos dice que vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré aprendan de mí que mi yugo es manso y ligero en la juventud del joven estudiante vale la pena recalcar su pasión por el estudio a la edad de 14 años llega a caracas e ingresa al concilio villegas es de notar que ya a esa edad nuestro próximo veato fue capaz de desprenderse de su casa paterna para perseguir las metas juveniles que ya ayudado por su padre venía mirando le prometo papá seré médico dijo en el año 1882 al ingresar a la universidad central la personalidad de jose gregorio se iba formando mediante una sabia combinación entre el deseo natural de la ciencia humana y el gusto incesante por ser amigo de jesucristo su mente lucida lúcida y su inmenso corazón le hicieron merecedor de la estima de muchos entre ellos del futuro distinguido doctor juan de dios villegas ruiz quien dijo iba yo descubriéndolo y quedando edificado al admirar tan insigne compañero providencialmente encontrado en el colegio como modelo a la verdad difícil de imitar de moral y de virtud y del estricto infable cumplimiento del deber cita cita del concilio vaticano segundo la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría la cual atrae con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y el bien imbuido por ella el hombre se alza por medio de lo visible a lo invisible el joven jose gregorio a medida que se adentraba en las ciencias naturales su espíritu se iba sumergiendo en la sabiduría celestial tenemos presente la cita del papa francisco esta santidad a la que el señor te llama irá creciendo con pequeños gestos oración venerable jose gregorio hernández que llevaste una vida humilde y paciente con tus enfermos ora ante el padre de bondad para que se nos conceda la gracia de saber aceptar desde la fe las enfermedades sufrimientos y dificultades de la vida presente de modo que las vicisitudes de nuestro caminar no nos aparte del servicio de dios sino que fortalezca nuestra fidelidad y entrega ayúdanos con tu oración y testimonio a abandonarnos en jesús para encontrar en él alivio en nuestras aflicciones y dificultades por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío nuestra señora de coromoto renueva la fe en toda la extensión de la tierra san jose ruega por nosotros oración final en este tiempo de gracia por la beatificación del siervo de dios queremos renovar nuestra fe diciendo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo que nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha del dios padre todopoderoso y desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración final queremos darte gracia señor por la alegría que nos concedes por elevar a los altares a tu siervo jose gregorio hernández cisnero queremos pedirte en estos tiempos de pandemia que por su intercepción nos veamos libres del mal te pedimos bendigas al pueblo venezolano por habernos dado desde isnotú a un hombre de dios servidor incansable venezolano que es de la ciudad de caracas descolló en su enorme labor sanadora un consagrado al servicio de los hermanos quien con su ética nos enseña y motiva a comprometernos en la construcción de la civilización del amor por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén recordemos que esta novena en acción de gracias a dios por la beatificación del doctor jose gregorio hernández es tomada de la recopilación y adaptación de los presbíteros jose alberto rodríguez y segundo ulacio en este mes de abril del año dos mil veintiuno bueno llegamos a usted bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén compartiendo con usted andreina camargo y pues mi esposo luis martínez bueno invitarlos también para el día de mañana en el tercer día de la novena del doctor jose gregorio hernández que se va a hacer después del santo rosario santo rosario de la tarde de las seis de la tarde y bueno queremos que continuemos en estos momentos tan bonitos para la iglesia católica venezolana para nuestra diócesis de san cristóbal porque es la beatificación del doctor jose gregorio hernández después de tanto tiempo pues para la gloria de dios pues estamos a unos días de ver este hecho tan importante para nosotros como venezolanos como ciudadanos y bueno queremos que vivamos con alegría esta semana la iglesia católica tiene planificado muchas actividades y que bueno que nos va a permitir que el día treinta de abril estemos con esa energía y con ese amor para recibir al beato jose gregorio hernández en el día de ayer tuvimos la oportunidad de verle como niño hoy de verle como joven mañana pues síganos a través de radio natividad 101.7 fm 95.7 fm y triple w radio natividad punto com en nuestro canal de youtube que dios me les bendiga feliz tarde yo